Música Delincuente, no fue un delincuente, un trabajador que aquí anda un señor llamado Israel Reyes, que trabajaba mucho con él, como 10 o 12 años o algo más. Estamos aquí reclamando que las autoridades hagan justicia por la muerte de Juan Francisco Moya, ya que Ramón Martínez Brito le quitó la vida inesperable, le quitó la vida por nada. Ellos estaban en un villar, Ramón Martínez Brito llegó, el muchacho Juan Francisco Moya estaba jugando con el dueño del villar y él llegó de otro sitio y se puso a jugar con Juan Francisco Moya y se fue la luz y él le disparó por nada, por nada, le quitó la vida. Y Juan Francisco Moya era un joven muy trabajador, serio, honrado, querido por toda la gente de la comunidad, entonces queremos que las autoridades hagan justicia, porque le quitó la vida a un joven muy trabajador, que lo que hacía era trabajar y todo el mundo lo quería, porque era un muchacho, mira que, que era muy honrado. ¡Gracias!